Cuídate que tú no viajas Él tiene un viaje Un viaje de río Cuídate, cuídate, arrócate que tú no viajas Cuídate 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 que tú no viajas Yo no tengo un avión, pero viajo más que tú Yo no tengo un avión, pero viajo más que tú Cuando voy pa' Nueva York, con un ticket de G-Blue Cuando voy pa' Nueva York, con un ticket de G-Blue Y ya Cuídate que tú no viajas Cuando voy pa' Miami, porque quiero descansar Voy directo a la León 4, con un ticket de G-A Agua adelante, y aguá atrás Y por eso Cuídate que tú no viajas Quídate que tú no viajas Alemán Bo, y esto se lo goza, Guillo Zarante, el abusador, gozalo, gozalo, el truco, suña, burra, barra, Alemán Bo, el avión. Alemán Bo, y esto se lo goza, Alemán Bo, y esto se lo goza, Alemán Bo, y esto se lo goza, Alemán Bo, y por eso. Cuídate, que tú no viajas, 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 Ayer me decidió que una bruja pa' que me leas lo mío, Y me dijo que era un viaje pero, un viaje de lío, Cuídate que tú no viajas, tú no viajas Cuídate que tú no viajas ¡Judia! ¡Felicísimo! 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 Oye, tenemos mambo para darle a tu alquiler que nos tenga ¡Felicísimo! ¡El Avión! Cuídense, que usted no viaja